Música Hijo, escucha, tu madre está en la lucha Hijo, escucha, tu madre está en la lucha Hijo, escucha, tu madre está en la lucha Escucha, tu madre está en la lucha Soy María del Carmen de Jesús Ventura Y soy Chihuahua, Chihuahua Su hija se llama Arturo Chacón de Jesús Y él está desaparecido de ese A partir del 18 de febrero del 2013 A mi hijo de ahí del punto de trabajo se lo llevaron un comando armado En total son nueve trabajadores desaparecidos Fueron todos sus compañeros de trabajo, soldadores Fuera el exterior de una mina llamada Diabras de México Que le han cambiado el nombre a partir de estas desapariciones Las autoridades no nos responden nada, nomás que después nos dicen Y que van a investigar, ya hemos hecho muchas peticiones al gobernador Duarte No, Duarte Jaques no nos contesta nada, no nos responde nada La fiscalía de Occidente, nada tampoco La empresa se deslinda, pero estamos en eso, en hacerlos que sean responsables de eso Es tremendo, quisiera uno que nos, como decimos, vivos se los llevaron, vivos los queremos Pero realmente necesitamos ya una respuesta Tienen tantas herramientas para poder buscarlos y no nos ayudan a buscarlos Vivos los queremos Vive los queremos Gracias por ver el video.